Queremos reunir a cientos de trabajadores y estudiantes para lograr formar un escudo que nos proteja en contra del ajuste que quieren aplicar el gobierno y las patronales y lograr todas nuestras demandas. Contra los despidos y las suspensiones. Para enfrentar el ajuste del gobierno K y la oposición patronal. Invitamos para que juntos luchemos en contra de la burocracia sindical. Para luchar juntos a favor de los derechos de las mujeres trabajadoras. Contra el impuesto al salario. Para enfrentar a la ley anti-piquete. En contra de la precarización laboral. Fuera la policía de las fábricas. Por las 40 horas semanales y los fines de semana para nuestra familia. Vení al encuentro sindical combativo de Zona Norte. Este 24 de mayo a las 15 horas. En la Escuela Técnica Número 3 de Benavides. Ruta 27 y Maraboto.